Música Estamos dentro de la lechería municipal, donde alojamos a 5 productores lácteos de nuestra economía regional, de nuestros incundantes, para darle valor agregado a este producto, a esta materia prima, que es la leche, y poder volcarla con un buen aroma, sabor, con todas sus propiedades, como lo tiene la leche, a nuestros vecinos, a nuestros comedores barriales, a nuestra primera infancia, que son 6 que dependen y pertenecen a la municipalidad, y a dos centros de adultos. Todo eso hace que nosotros pudiésemos seguir, y recientemente cumplimos 2 años de poder comenzar en un ámbito de feria para comercializar y acercar las dos partes, el productor con el ciudadano, y eso nos permitió no solo llegar con un precio justo, sino llegar con una leche de calidad, con un sachet, donde tiene la propiedad y la calidad, de poder primero envasarla y luego pausterizarla, por supuesto que esa es una pequeña escala, que nosotros, en nuestro granito de arena, donde podemos volcar un alimento sano, seguro. Nosotros, desde que comenzamos, con las inclemencias climáticas, con los temas de los productores, saneamos los animales, atendemos la parte de pastoreo, y por supuesto la rutina de orden, y para nosotros es fundamental arrancar de una vaca sana, de un pasto sano, con una transición agroecológica para poder obtener una leche sana, y ponerla en condiciones de una semana al consumo, al vencimiento, y darle valor agregado, consumo directo, y hemos puesto la vara más alta, hemos, creo que con responsabilidad, estar en un ámbito donde hoy la gente la prefiere, la quiere, a un precio de 150 pesos el litro, y bueno, nada, eso nos enorgullece, por eso contaba que habíamos cumplido dos años, y aparte, hoy con festejos de la ciudad, la puesta en escena con más de 400 litros de leche, de más de 2.000 raciones, y bueno, no vamos a dar abasto con semejante evento que propuso la municipalidad para su día de cumpleaños, pero nada, contentos que con una torta de cumpleaños, bueno, qué más podemos pedir.